El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, llegó este martes a Barranca Bermeja para participar de distintas actividades, entre ellas el encuentro con defensores de derechos humanos del Magdalena Medio en el desarrollo de la jornada que durante dos días han cumplido consejeros territoriales de paz. Estamos hoy en Barranca Bermeja en una serie de reuniones de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Legalidad y la Convivencia para escuchar a la comunidad y para desarrollar procesos de prevención de violencia y de convivencia. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz también está encargado de aquello que llamamos la paz cotidiana y la creación de una cultura de la legalidad, por eso estamos hablando con los distintos sectores de la ciudad. Estuvimos esta mañana con la fuerza pública, estuvimos con los empresarios de la ciudad y ahora nos vamos a reunir con las organizaciones de derechos humanos y de líderes sociales. Conceballos en las noticias indagó sobre cuál es el mensaje que trae a los defensores de derechos humanos y líderes sociales en esta región del país. Ayer el señor presidente de la república lanzó el programa de atención oportuna para la prevención de amenazas y afectaciones contra líderes sociales. En este sentido, este decreto que fue firmado ayer por el señor presidente de la república, en el cual hace una coordinación y una armonización del trabajo con el fiscal general de la nación, con el procurador general de la nación y la defensoría, con el acompañamiento de Naciones Unidas y la OEA, es muy novedoso, es la primera vez en Colombia que se hace un plan de acción de este tipo, en el cual no solamente participan todas las entidades del Estado, sino también las Naciones Unidas y la OEA. El alto funcionario del Estado se refirió a su encuentro con comerciantes y empresarios de Barranca Bermeja. Barranca Bermeja es una ciudad pujante, es una ciudad que ha superado una época muy dura de violencia y en este sentido los proyectos que se deben ahora adelantar en la ciudad deben estar orientados a la prevención de mayores violencias y de conflictividades. En este sentido hay una preocupación por el consumo alto de drogas y de microtráfico que vamos a ayudar a combatir junto con la Policía Nacional. La cita del alto consejero para la paz con defensores de derechos humanos se cumplió en el auditorio de la Universidad Cooperativa de Colombia en jornada que terminó en horas de la tarde de este martes.